Hola chicos, soy madre mía, estamos aquí un día más, esto es... Je t'aime Yo también Somos Kurt y Sara, para los que no nos conozcáis Bueno, es que hablo muy rápido porque estoy muy excited Porque nos vamos a hacer un experimento social Entonces, Sara se vas a poner un poco de pintalabio porque hoy nos vamos a ver cuento... Eso es la experiencia Chicas, os pasa muchísimo que a veces el pintalabio te queda en los dientes Entonces, normalmente tienes amigos muy buenos que te dices ¡Mira, tienes algo en los dientes! Pero hay gente que no te lo dice Entonces, vamos a ver cuánta buena gente hay por aquí en este centro comercial Vamos al lío Eres muy guapa, mi amor Gracias Quiero besarte, pero no puedo No, porque en verdad no pasa nada, a todo el mundo le puede pasar Pero es fatal cuando luego tú te das cuenta de que has estado... Le voy a mandar una foto a mami, a ver si ella me dice algo Vamos a probar a gente de nuestro entorno Y se va bien Mami, ¿qué tal? Te queremos A ver, yo creo que es discretito, que está bien Te queremos Te queremos Yo pienso que se va a saberlo Mami Besos de los dos Ay, el corrector este de inglés me pone de los nervios No sabes cómo escribir Esto no es ninguna promoción para ninguna marca, pero tengo que decir que es muy bueno y que no se quita Que fatal, o sea, la gente te lo ve y se quedan con cara de pobre chica, pero nadie te dice nada ¿Cuánto costa? $99,00 Pero puedo darles un discount Ok No, no es la misma marca que esta, ¿no? No Para el Harrods no pink color Pero esta es la última marca Ok, porque me gusta esta marca ¿Era, mam? Red Only No, red No, brown Black Si, ¿you want black? Ok, yo voy a seguir watching Ok Y si, gracias 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 yo tampoco una chica absorbiendo como para ver si como cuando tienes un moco y se rascan la nariz a ver si te das cuenta pero no la gente no me lo dice y esa le digo que bonito tu maquillaje me dice gracias como si vistes el tuyo bueno mira vamos a entrar aquí como voy a pedir consejos sobre pintalabios que hay seguro que me dicen algo que tengo que encontrar por lo menos alguien que me diga que tengo pintalabios en los dientes no te vas a decir nada yo no pienso a ver amor si me voy a pedir consejos para un pintalabios me tendrá que decir algo atienden antes a estas chicas porque piensan que tienen más dinero hola madame excuse me do you have a lipstick this color but like in gloss oh it's all because it's here you can check please i will come back to you okay thank you it's oil based perfume okay because of that it will stay two days and the smell will surround you okay this one is your favorite our best seller how much this cost this one 500 90 okay if you want i can show you something else i will i will show to him we will come back thank you mira amor este perfume huele muy bien no me dice lo de los labios mira mira lo que me ha hecho y no me dice nada eh pero este no a ver se lo ve como que lo quieren decir pero no sé por qué no se atreven cuando son dos chicas juntas se ríen de ti y si hay una sola le da vergüenza y no te lo dice this one make better picture than this one yeah man it's same thing like if you have even this ones or the one you have you bought it from where in spain try now oh i have to and you didn't say me anything basically i thought it's a style so that's why i didn't say anything okay thank you thank you hi mom do you have coconut oil for hair yes yes thank you you have lipstick lipstick oh really you have mirror or something no 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 just a lot no yeah yeah oh yeah good idea oh my god thank you mom thank you thank you hi pues acabamos de llegar a casa aquí está el pintalabios que fuerte o sea tenía raro no me la ha dicho nadie solo una chica la chica de la sección bio del carrefour del moro de emirates es lo más gracias a ver si mami nos ha contestado ah no te contesto bueno mami ha dicho algo a ver a ver yo pienso que mami te vas a decir algo a mandar un audio vamos a escuchar vamos a ver vamos a ver tú piensas que mami te dice algo hombre por favor si no me lo dice ni mi madre vamos a ver ha puesto y luego ha mandado dos audios que no sé lo que es que no sé lo que es que no sé lo que es porque va a ser qué bonito directamente muy bien muy bien así hay que ser hay que ser como las madres y como la chica de carrefour yo pensaba que mucha más gente le iba a decir como le puedes decir a alguien saca una foto y te están viendo que te estás haciendo una foto que igual es la única vez soy una turista que necesita esa foto ahí en el mall para mi instagram estoy en dubai sola y no son capaces de decirme tienes algunos dientes quiero decir algo es que a veces muchas veces te vas a hombres y que los hombres perdona pero tenemos mucha vergüenza de decir este y también yo lo vi también una chica que estaba con su novio y tú le pregunto a ella igual se sentía incómoda en este momento que tú vienes con este la gente lo pasaba muy mal la gente se sentía muy incómoda y el grupo es de chicas juntas yo lo sabía porque es una cosa es como un poco tabú yo pienso que es lo mismo que cuando tienes algo en los dientes son tus amigos de verdad de verdad de verdad un poco de pinta la bestia es demasiado para mí si yo vea alguien que viene así con el pinta bien y voy a pensar como es serio es una broma no sé yo creo que se lo diría yo se lo diría si es una chica es mi mamá a ver si yo lo diría seguro y vosotros y vosotros lo diréis o no por favor coméntalo queremos saber si no sé te parece lo más normal pero Kurt dijo Kurt dijo no te lo voy a decir nadie yo que sí que sí verás que me lo van a decir pero bueno nadie es perfecto no pasa nada vosotros sí sois perfectos nosotros sois maravillosos y en especial la señorita Noelia22 y Dandaris Calipso2 que muchísimas gracias que nos comentaste por el Instagram de Yetem yo también y que bueno pues encantados de saludaros un besazo enorme muchísimas gracias por vernos a vosotros y a todos los demás ah y no os vayáis porque queda una cosa muy que en el último vídeo no en el último vídeo dijimos que sigamos a los 500 likes en el vídeo de Dubái de cómo beber contábamos de cómo beber en el vídeo de Dubái de cómo beber gratis contábamos quién había, quién acababa vomitando en público bueno hay muchos comentarios que decía que estaba Sara yo me omité en casa el día siguiente no todo el mundo sabía que sí, yo no sé por qué todo el mundo sabía que sí pues sí, vomito en un restaurante público y yo dices Sara, no, tú me dices ¿quieres vomitar? le estaban viendo así como fuimos a comer agua y se sienta y se queda como así con una shisha que estábamos con los amigas más y yo ya le veo así y digo uy qué mala pinta, qué mala pinta y no voy a pedir una shisha y yo le vas a pedir una shisha y yo le vas a pedir una shisha y yo pienso que igual es la shisha, ¿no? algo de... se fue la cachiva sí, porque estaba bien y te... bueno y le repeteis así y ya le veo como... uuuh y hizo una cosa muy graciosa que nunca debes hacer es poner la mano aquí, o sea se van a vomitar y pones la mano aquí y se hace el efecto como cuando friegas una cuchara que salpica a todos los demás y hizo la de... uuuh y salpicó toda la mesa a nuestra amiga, a mía, que así yo como... y en ese momento no puedo matar, le tengo que hacer como de buena novia estás bien amor, pero me está dando un asco, me está dando un asco cranberry vodka y los camareros del restaurante mirando como... este chico sí pues esta es la historia y después Sara me llegó a casa, me ducho, me lavo el pelo, limpio el culo no, te limpio el culo, no, te limpio el culo, no, olvídate, olvídate pues nada, y después dos días, mal porque soy viejo sí fatal, fatal, bueno, esta es la historia, chicos, sabéis cuando me drogo, que vomito en el público, que la amo mucho a ella un saludo a tu familia sí, hola, buenas a todos, sabéis todo de yo, yo soy muy sincero sí claro, somos una familia bueno, a ver, tenemos que saber cosas de ti, te vas a contar cosas luego a ver... te drogo una vez, ¿no? eso ya sale en el juego de quién se... eso sale en el río de quién se... ¿vómito del público una vez? yo muchas veces, en serio pero aquí en Dubai, ¿no? de joven, no ando ahora, por ahí con 27 años vomitando en los restaurantes no es lo mismo haciendo con 28 que ahora, por favor bueno, estaba muy divertido, pero pagamos la cuenta bueno, nuestros amigos yo no sé y corriendo y ellos después cambiamos un saludo a Sonia Juliette ¿cuándo salimos otra vez? ¿cuándo salen ya más? bueno, chicos gracias por admirar el video gracias por los comentarios, gracias por el amor sí, muchísimas gracias por vernos por aguantarnos y decirnos cosas parecidas, si lo diríais o no hasta luego, chao yo también yo también yo también